Vamos a dejar esta noche al gran Grupo Alegria! Hola, les cuento, fui creado para disfrutar de la vida y los momentos geniales, me puse a buscar en la web mundial qué tipo de música sería de mi gusto, busqué y encontré un grupo chileno de politag y mi amor, y ahora son parte de mi vida y mi corazón les pertenece, hoy tengo el honor de presentarlos, con ustedes el grupo tropical número uno de Chile, el Grupo Alegría. ¡Arriba! 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 ¡Sí, sí! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Maestros! ¡Buena noche, rotina! ¡Arriba la manito arriba! Daniel Sares, opción número uno. ¡Nos ayudan a cantar! ¿Cómo dice? ¡Estoy llorando en medición! ¡Cuche! ¡Todo se nubla a mi alrededor! ¡Que se escuche! ¡Y ya se fue con un niño rico! ¡Sí, sí! ¡Alegría! 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 ¡Ja! ¡No. ¡Alegría! ¡No. ¡Bien! ¡Bien! ¡No. ¡Lo lo me puede! ¡No te mueres! ¡Hay dos! ¡Hay días para ti! ¡Los vinos al río! ¡Sí! Oye, qué malo suyo sé Que se ha comprado de cinco a seis Ya desliza la coche Lo tengo preparado Voy a esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, me le vas a morir Me quitaste lo que más quería Volverá conmigo Volverá conmigo algún día ¡Supernador! ¡Fuerte! No te retojarás De ese nuevo tijero ¡¿Cómo dice el caro?! ¡Supernador! Te vuelven a mi chica No te retojarás De ese nuevo tijero ¡Y el río! Y todo el mundo dice ¡Alegría! ¡Este cuchito de Chile! ¡Y para que se vive! ¡Alegría! Y con las palmas ¡Arriba y arriba y arriba! Y todo el mundo grita ¡Alegría! ¡Este cuchito de Chile! ¡Y con las palmas ¡Arriba y que te ría! ¡Este cuchito de Chile! ¡Fuerte! ¡No! ¡Supernador! Te vuelven a mi chica No te retojarás De ese nuevo tijero ¡Venga, venga! ¡Y la franja! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y los ginos! ¡Arriba! ¡Todo el mundo bailando! ¡Estás seguro que puedes! ¡Arriba! ¡Este cuchito! ¡Alegría! ¡No! ¡Vaya! Y si tú querías cumbia, ¡sígueme, sígueme! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Venga! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Que hablan solitas! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! Porque yo soy un hombre borracho y lloro por ella Es la única mujer a la que calma mis penas Mi negra se le pasó cuando yo la conocí Por eso que te necesito, solo te como ser y con esa sentada Es la única mujer a la que calma mis penas Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella, solo por ella ¡Los vimos! ¡Aguien es a la banca y a Ben! ¡En tu barrio ya los tiene mucho! Yo creo que yo soy un amoracho y lloro por ella ¡Por ella! ¡Por ella! Es la única mujer la que calma mis venas ¡Por ella! Me dejé su caso cuando yo la acaso Es por eso que te necesito, solo a ti como el médico necesita la alma Es la única mujer la que calma mis venas ¡Por ella! ¡Por ella! Solo por ella, solo por ella Solo por ella, por ella, por ella ¡Por ella! ¡Y salte, salte! ¡Aquien es la vida! ¡Fue el dedo, albado, albado! ¡Sienta, fiesta, estira! ¡Vue, sí! ¡Quién es la banca y a Ben! ¡Aquien es la banca y albado! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Legátese! ¡Llego, llego, 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 llego! Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí. Recuerdo tus labios. Rosa, la fris. ¡La palma arriba! ¡La palma arriba! ¡Vance! 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 ¡Arientito! Recuerdo tus ojos. ¡Legátese! Y a mí, recuerdo tus labios Y ya mi cerveza se está terminando Me llamo por ti y yo por ti Solo y borracho en mi mesa sin ti Deseando beber, beber, morir Me llamo por ti y yo por ti ¡Muerte! Y yo por ti ¡Muerte! ¡Mira cuando se ha ido arriba! ¡Muerte! 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 Y a mí, recuerdo tus labios Y a mí, recuerdo tus labios Solo y borracho en mi mesa sin ti ... ... ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No escucho! Solo y borracho en mi mesa sin ti ¡Claro! ¡Sí, sí! Me enfriago ¡Claro! Me enfriago ¡Claro! 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 Ya mi cerveza se está terminando ¡Claro! ¡Y lloro por ti, mi amor! Solo y borracho en mi mesa sin ti ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí! Me enfriago Me enfriago ¡Claro! Y lloro por ti ¡Claro! 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 ¡Claro por ti, mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba los celulares, y al fondo también, se ven al fondo. ¡Eso, qué hermoso! Ahora le vamos a pedir, echa favor. Arriba los celulares, arriba los distientes. ¡Al centro, stop! ¡Quieto! Ahí está. Mira qué lindo. ¡Quietito! No te muevas, no te muevas. ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Oh, tú, se viva! ¡De aquí, vaya! 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 ¡Sacándome, quien ya te lleva! ¡Te quiero! ¡Alegría para tú! ¡Para tú, para tú! ¡Para tú, para mí! ¡Alegría número uno! ¡Para tú, para tú, para mí! ¡Te quiero! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Te quiero! Y ustedes responden, alegría, dicen. ¡Alegría! ¡Te quiero! ¡Alegría! ¡Te amo! ¡Te muero! ¡Por tu amor! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te muero! ¡Te muero! ¡Te muero! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Te amo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Este es otro grupo! ¡Alegría! ¡Este es el rato! ¡Se oí! ¡Quiero tu voz! ¡Se oí! ¡La vuelta, mamá! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no contentas, amor? Si yo te amo, torce tu color. ¿Cómo dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo contestas? ¿Con qué? ¿Estás hablando? ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Quiero tu voz! ¡Se oí! ¡Quiero escuchar a todos los niños cantando, amor! ¡Este es! ¿Por qué? ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Por qué! ¡Se oí! ¡Quiero tu voz! ¡Se oí! ¡Quiero tu voz! ¡Quiero sufrir! ¡¿Por qué? ¡¿Tú te vas? ¿Con quién? ¡¿Estás hablando? ¡Quiero oír! ¡Quiero tu voz! ¡Yo oír! ¡Quiero tu voz! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel que invita el tiempo libre Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Qué? ¿Qué me ha robado? Todo ¡Qué hermoso! Y con la playa al lado, Gabriel, qué romántico Qué romántico en la playa, ¿cierto? ¡A bailar! ¡Rofinos! ¿Dónde está la gente en la volada? ¡A bailar, abatito! ¡Porque tú eres el amor de mi vida! ¡Soy tú me haces sentir el amor de verdad! ¡Mi amor! ¡Amor! ¡No me entiendes! 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 ¡ парá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 Una voltecita la voltecita Una voltecita Una voltecita Que supreci ¡Eso! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar No puedo acordarme de ti No quiero dejar de darte No sé cómo no recuerdo a ti De todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada espiral estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada espiral estás tú Si en cada espiral estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Sí? ¿O seguimos? ¿Seguimos? ¿Ok? ¿Quién es el éxito? Maravilloso para todos ustedes Amigos de los míos ¡Asílar! Esto dice así ¡Y sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡¡Vamos conmigo! ¡¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Apasiona! ¡Senta en un lado para el otro! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Muera de citarme un sexo! ¡Tambiando brazos y vamos a cantar! ¡A coser! ¡Con alegría baila hasta el día! ¡Pasó para el lado! ¡Para el lado para el otro! ¡Para el lado para el otro! ¡Para el lado para el otro! ¡Supo viviendo! ¡Supo viviendo! ¡Para el lado para el otro! 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 ¡Sentando! 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 ¡Para el chico van a enloquecer! ¡Con este ritmo tú vas a aprender! Todo tu cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies ¡Para el chico van a enloquecer! ¡Sentando! ¡Con este ritmo tú vas a aprender! ¡Con todo tu cuerpo viene girando! Con movimiento en la cabeza y en los pies ¿Por qué estabas esperando? ¿Por qué estás sudando? En el cancho rojo vamos a bailar, ese cumbia va a apasionar, sentadme a un lado para lo que superarás, con el lobo primero, tú disfrutarás, en toda la radio nos escucharás, ese cumbia va a apasionar, sentadme a un lado para lo que superarás, y a ti ahora malito, lo voy a decir para mi sesión, también los brazos y vamos a cantar, a gozar, una alegría para saltar, a sopa de nada, que no puede alcanzar, a mi gente va a gozar, a tu lado para lo que superarás, su movimiento su torre para bailar, paso para adelante, a mi gente va a gozar, a tu lado para lo que superarás, 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 a mi gente va a gozar, a tu lado para lo que superarás, Su movimiento, su carrito, su carrito 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 Su movimiento, su carrito Su movimiento, su carrito, su carrito Su movimiento, su carrito Su carrito, su carrito Su carrito, su carrito Su carrito, su carrito Su carrito, su carrito Su carrito Su carrito, su carrito Su carrito Su carrito Su carrito Su carrito, su carrito Su carrito Su carrito, su carrito Su carrito, 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 su carrito, su carrito, su carrito Engañadora Reicionera Mala mujer Mentirosa Táncica Márea Que si me quieres Estás diciendo que me quieres Que me hagas Tú es mentira Tú no soy un gato y nada más Tú es que siempre estás diciendo Que me quieres Que me hagas Tú es mentira Yo soy un gato y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Y arriba Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Vengan a la hora, vengan a la hora Salte, 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 salte Salte chicos, salte chicas Salte, salte, salte Grite, 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 grite Salte, 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 salte Promita que en la distancia te pierdes Promita que haces el vuelo soñando Promita que en la distancia te pierdes No te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino escoger El diablo tanto que habla Sé que volarás Ya que voy Estarás salida con la sal Palomita que en la distancia te pierdes Palomita, vuelve a mí Palomita como tú Con el corazón con mi amor Mira, palomita, vuelve a mí 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 ¡Vamos! ¡Algárate! Jujita bailaba dulcemente Holgita muy alegremente Holgita excelente ¡Yeah, yeah, yeah! Jujita bailaba dulcemente Holgita muy alegremente Holgita excelente ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Espárense el tono! ¡Suéltame, Dicte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruicito! 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 ¡Maldorio! Tú sabes como soy, me gusta ser así ¡Maldorio! ¡Ruicito! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡ligio que no te digan! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!